No están soñando señores, esto es muy real. Esta cosa es real hijo. Y es que hace poco se anunció con bombos y platillos que la entrañable franquicia Monogatari volvería a tener anime luego de exactamente 5 años, descontando especiales y películas. Vamos a tratar de resumir esto porque créanme que es extenso. Monogatari es una serie de novelas ligeras escritas por Nisho Inshin y con ilustraciones de Bofan. Básicamente la historia se centra en Koyomi Araragi, quien conocerá a muchas chicas y con quienes vivirá experiencias sobrenaturales. Monogatari tiene muchos arcos e historias que se centran en un determinado personaje, de ella que tenga muchos especiales o películas. La historia principal terminó hace tiempo pero en recientes días se hizo viral en redes sociales una serie de publicaciones que tentaban la idea de retomar este anime y cuando se hizo oficial se reveló que Monogatari volvería mediante la adaptación de las historias Off Season y Monster Season, cada una con su respectivo arco y aparentemente para este 2024. De momento se nos reveló un póster y al estudio de animación, el cual será Shaft. Cosa que nos sorprende ya que en su currículum vemos que ella trabajó en algunos proyectos de la franquicia e incluso nos brindó joyitas como MariaHolic o la nueva versión de Ruby. Conforme pase el tiempo tendremos más información de estos proyectos, de eso no cabe la menor duda. Queda pendiente saber el formato del anime pero insistimos, esa información saldrá más adelante.